Hola, esta canción es una de las primeras canciones que aprendí a tocar en guitarra cuando era niño y la verdad que me trae muy bonitos recuerdos y quiero compartirla con ustedes ojalá la puedan dedicar o tal vez les haga pensar en alguien, por qué no y bueno, vamos a ver cómo me sale me he cansado de decir que no te he vuelto a ver y estoy harto de jurarme que es la última vez no soporto tus errores, mis defectos no los quieres ver a pesar de todo sigo amándote, ya ves nunca pude acostumbrarme a tu forma de ser y cada vez que lo he intentado acabo por correr esa vida familiar que tú pretendes no quiero tener a pesar de todo sigo amándote, ya ves me tienes la mano apretando en el arnés me tienes espalda en la pared me tienes colgado del alambre y no pusiste red aunque no te quieras sigo amándote, ya ves me quitas el sol y el aire me quitas el sol y el aire me quitas la calma y me robas la sensatez Aunque estés con otro sigo amándote ya ves ¿Quieres que me aleje para empezar otra vez? Que no venga con mi mierda estorbar tus pies Y seguir hacia adelante con tu vida lejos de mi piel Aunque no te quiero sigo amándote ya ves